Hola gente de la comunidad Hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Samsung el modelo es el J7 Refine para hacer el borrado vamos a presionar botón de home sin soltar enseguida botón de subir volumen sin soltar enseguida botón de encendido sin soltar ambos sin soltar en cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando los otros dos botones aquí ya podemos soltar los botones nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar hasta la palabra que se llama WIPI Factory Reset y vamos a oprimir botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y botón de encendido una vez que termine el formato vamos a bajar ahora a la palabra WIPI Cache Partition y vamos a tocar botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido y listo gente de esta forma se hace el hard reset o borro general en este teléfono marca Samsung J7 Refine bueno gente si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima